Alma Fabiola Rivera Salinas, titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiental, reconoce que hay puntos rojos en la contaminación del río Agua Naval y Jalpa, principalmente por las descargas de las comunidades con menos de 2.500 habitantes. Tras señalar que los logros en materia ambiental son menos visibles, consideró que en particular el tema del agua debe ser abordado a través del tratamiento de las aguas residuales y su uso en las diversas actividades humanas. Trabajaremos en lo que es Fresnillo, al tener su planta de tratamiento, y algunas localidades mayores a 2.500 habitantes de Fresnillo, que son las que no tienen plantas de tratamiento. Es conforme vayamos aumentando la cobertura de saneamiento de las localidades, yo estoy hablando únicamente de localidades urbanas y rurales, pero no de otros agrícolas, por ejemplo, no nos toca a nosotros, entonces no puedo hablar de ellos, es conforme seguir saneándolos. Indicó que un foco rojo es el agua naval, pues, por ejemplo, en Fresnillo aún se carece de plantas tratadoras de aguas residuales y las descargas llegan directamente a los ríos. Si nos vamos hacia el río Juchipila, cuál es el río más contaminado, estábamos hablando de ellos, pero ahora es el río que tiene mayor plantas de tratamiento, entonces se sigue cuál es el agua naval, hay que seguir trabajando, entonces sobre eso va la planeación. Rivera Salinas comentó que 70% del agua es destinada a actividades agrícolas y que hay tratos entre campesinos y los organismos operadores de algunas plantas para el uso de líquido en riegos, aunque reconoció la falta de infraestructura para transportarla. Calas son aquellas localidades que mayormente contaminan, las más grandes, las que tienen diversos componentes, que ya tienen talleres mecánicos, autolavados, tortillerías gasolineras, salones belleza, etc. Entonces, esas son las aguas que mayor contaminan, entonces la primera obligación está para aquellas localidades mayores a 2.500 habitantes. Pese a reconocer que existen rezagos en materia de política ambiental, la titular de la Secretaría del Lago y Medio Ambiente aseguró que existen avances en materia de conservación. En cámara, Guillermo Aviles, NTR, Víctor Martínez.